Criticadas fuertemente después de tuerquear dentro de una ambulancia. Ellas pues, yo me imagino que tenían un tiempo libre en donde pues dijeron, ¿sabes qué? Vamos a grabar, a divertirnos un ratito. No sé si ustedes estén en desacuerdo o... Mira, totalmente en desacuerdo. La gente somos muy prejuiciosos. Las criticaron por el hecho de estar vestidas de paramédicos y hacer esto. ¿Qué tiene de malo, señoras, señores? Son humanos. Exacto. Se divierten seguramente un rato libre. Mire, cuando una de esas mujeres le salve la vida, entonces iba a decir, ¡ay, muchas gracias! Sí, de hecho hubo varios comentarios que dijeron muchos, ¿pero por qué? ¿No deberías estar salvando vidas? ¿A cómo por eso llega tarde a la ambulancia? Pues es que es el lugar de trabajo. O sea, lo que la gente se refería es que el lugar de trabajo debe de ser un lugar que tú debes de respetar. Pero la verdad es que no pasa absolutamente nada. No tiene nada que ver con que ellas hagan bien su trabajo. Oigan, pero bueno, en otra información, quiero...